Bucaracha En el empejo te pareces un esqueleto Bucaracha, coge tu seto Eres chiquita y canidúa, muchacha de ese beso Bucaracha, coge tu seto Te la privacita fina, te falta mucho pa' eso Bucaracha, coge tu seto Que penámela contigo, levántate de ese sueño Bucaracha, coge tu seto Dice que eres y cachona y no tienes ni un peso Bucaracha, coge tu seto Critica a las mujeres, tú no te habito en el espejo Bucaracha, coge tu seto Bucaracha, coge tu seto Bucaracha, coge tu seto Que los directos de campo te vieron en boca chica Bucaracha, coge tu seto Como tipo motocoyo jartándote una llana y que chica Bucaracha, coge tu seto Que no bebes ron barato y que tienen que ser de fuera Bucaracha, coge tu seto Y te bebes un abagallo del colmado de la feria Bucaracha, coge tu seto Bucaracha, coge tu seto ¡Ataque! ¡No! ¡Tú! ¡Soy! ¡Jopo! 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 Con pimienta cirugía, silicona donde quiera ¡Jopo! ¡Jopo! ¡Que para eso hay que tomar y dime y hace pena! ¿De qué te la priva? ¡Tú no tardes nada! ¿De qué te la priva? ¡Ataque! ¡Huelaron tonto! ¡Asabana! ¡Aman! ¿Y quién? Si no manda el ataque Pasa con mi mamá